Ahora sí, la polémica, Espataro y Truco, sucedió en la largada de una de las series, de la tercera serie. Esto pasaba acá hasta Espataro, nos va a contar más concretamente desde su lado cómo lo vio. Dale. Juan Martín Truco y Emiliano Espataro largaban en primera fila la segunda serie del domingo. Al llegar a la chicana uno se tocaron y ambos quedaron de contramano. Y cuando se bajaron de los autos, no se callaron nada. ¿Qué fue lo que pasó en la chicana? En la chicana me tiró a la mierda Espataro. Para mí fue un toque de carrera. Yo lo lamento mucho por Juan Martín y por mí. Después, el resultado a partir de ahora, digamos, no me cambia demasiado. Si me penalizan o no, la verdad que no lo creo que sea justo. Pero lo que más me duele es que en esa maniobra perdimos mucho los dos. Doblamos a la derecha y cuando vamos a dolar a la izquierda, en la punta de la cola, me bolló la cola, me dio vuelta. Doblamos a la izquierda a la par y cuando vamos a la derecha, él se va muy encima del piano y no me da ningún espacio. La verdad que es una maniobra totalmente de mala leche. De mal perdedor, porque otra cosa no se puede decir. Doblamos todas las reuniones de piloto. Vos le tenés que dejar lugar a tu rival para que doble. Él no dejó lugar ni para una bici. A mí lo único que te digo es que me reunió el fin de semana y el playoff también, porque tenía muy buena cantidad de posibilidad de entrar bien. Y la verdad, por lo mala leche que hay Espataro, me quedo, voy a terminar quedando afuera. Por este incidente no hubo sanción y por eso preguntamos, ¿debió haber sido sancionado Espataro o por una maniobra de carrera? ¿Es entendible la calentura de Truco? ¿Es entendible la calentura de Truco? Bueno, ahí está el informe. Y Amy, 24 horas después, ¿qué? Muy áspero declarando el truco. Y bueno, se equivoca. O sea, primero pensé que era compartida la maniobra, pero no, claramente él es el único responsable. Porque doblamos a la par a la izquierda, o casi a la par. Ahí va de vuelta la imagen. Y cuando vamos a la derecha, él no me deja ni un mínimo espacio. Y yo me paro en el freno para intentar no tocarlo, pero él dobla como si estuviera solo. Entonces él engancha a mi auto. Y ese es el primer error que comete. Y el segundo error que comete es declarar de la manera que declara. Porque él se queda fuera del playoff porque se fue a esquiar y se quebró una mano. Entonces, a partir de ahí que no quiera hacer un drama de una situación que es el único responsable con otra persona. Él se equivoca en la maniobra y de última si hubiera sido compartida, bueno, es una maniobra de carrera. Pero la realidad es que se está quejando demasiado de algo que él es responsable. Emi, ¿ya es un tema personal entre ustedes dos? Porque no es la primera vez que se tocan, que tienen inconveniente. No, no. La verdad que ahora ya no me cae bien trucos. Pero no, no hay ningún problema personal. No, pues no te cae bien. No, porque es un maleducado. Habla muy mal. Es un maleducado. Es una maniobra de carrera que... A ver, qué sé yo. No sé, yo en dos años lo choqué siete veces con castellano y nunca nos tratamos así. Un año lo choqué tres veces seguida a Fontana y nunca hablamos de esa manera. A Pato dos veces acá afuera. Nunca habló de esa manera. Son maniobras de carrera. Estamos perdiendo de la posición. No es que le pego de atrás. No es una maniobra a propósito. No es... No sos mal perdedor, como dice él. Soy un muy buen perdedor porque yo soy... Pierdo mucho. Entonces aprendí a perder. Déjenme... Realmente. La verdad que lo que dice él se equivoca porque no tiene que tratar así a ninguno de sus rivales. Mucho menos cuando se equivoca él. Y lo que quiere de todo esto es... Claramente que él no va a entrar en los tres últimos minutos porque no está en condiciones de hacerlo. Y mucho menos si le quiere echar la culpa a otro. Que sea responsable de las situaciones. Y si no va a entrar, no entra por un problema de él. Digamos, que no le eche la culpa a los demás. Deportivamente quiero preguntarle a sus colegas, a los pilotos. ¿Cómo ven la maniobra, Yonito? No sé por qué. No, no, bueno. Pero te pregunto porque vos la viste de atrás. A ver, vos venías ahí. Sí, en realidad claramente no hay intención, mala intención de ninguno de los dos. Mirá, mirá, y el verde que dice en el coche es el tuyo. Mirá si no te tengo que preguntar. Creo que se podría haber evitado si Juan Martín le dejaba un poco de espacio en ese momento. Doblaba un poco más abierto y le deja de hablar. Es una maniobra similar a la que fue con Jocito y Rossi la carrera pasada en Villicum. En el cual el auto que se cierra, en este caso es Juan Martín, no le da tiempo, por más que quiera frenar a Emiliano, a evitar el toque. Entonces, bueno, creo que no era para sanción como fue una maniobra. Valentín, ¿cómo lo ves? No, coincido, coincido un poco. Por ahí Juan Martín podría haber doblado a penita más abierto. Y, bueno, obviamente a Emiliano no le pega queriendo. ¿La Viris? Sí, es una maniobra que cuando se da, a algunos salen perjudicados. No es una curva de la que salgan dos autos juntos. Es muy difícil que salgan dos autos juntos. Y, en este caso, creo que desde ya que no hubo mala intención de ninguno de los dos. Y me parece que Juan, por ahí, lo que se pensó que el auto de Emiliano ya estaba atrás. Porque también en ese momento no ves si el auto está acostado. No lo sabe. No lo sabe. Entonces, una maniobra como para salir seguro de la chicana, tranquilo, fue para la cuerda y estaba Emiliano. Y no hay forma de zafar de eso, ¿no? Porque te deja él sin lugar, vos no tenés dónde ir y tampoco frenar para que él doble. Él no tiene manera de no verme porque cuando doblamos a la izquierda, los autos no vienen a la par, pero venimos casi a la par. Y, de hecho, él me da un golpe cuando entramos a la chicana. O sea que, si no me vio, me sintió porque me golpeó. Él se cierra porque, evidentemente, no tiene claras las dimensiones de un TC. O sea, dobló encima de mi auto. Si él dobla un cachito más abierto, aunque a mí me deje pisar el piano, él me iba a ganar la posición porque yo iba a salir mucho más lento, pero salíamos los dos. Él hace una trayectoria tan, tan en diagonal a la segunda parte de la chicana. Yo no tengo manera de evitarlo. La única manera que tenía era de esquivar la chicana, pero si yo corto la chicana, lo tengo que dejar pasar a Juan. Claro. Por eso yo no corto la chicana, pero él no me deja ningún lugar para entrar en la chicana. Gracias. Gracias.